Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a FIDE, aquellos que se están sumando a estas horas de la tarde, acá 15 horas Argentina. Continuamos con este bloque del primer día dedicado como eje temático a Gobernanza Inteligente, uno de los siete grandes ejes que atraviesa el modelo DTI de lo que estamos desarrollando en esta región. Tuvimos anteriormente una mesa en donde exponíamos, nos estaba acompañando Diego Benítez, abogado referente ante OMT para el desarrollo de los protocolos en torno al cuidado del turista y ahora es el espacio donde tenemos a tres, cuatro en realidad grandes referentes, diferentes temáticas que nos están acompañando en esta tarde. En primer lugar, y que ahora le voy a ceder la palabra, quiero agradecer la presencia de Sofía del Carril, ella es profesora y directora ejecutiva en la Universidad Austral, nos va a estar acompañando y la temática que nos convoca en esta tarde es el diseño justamente de las políticas públicas, ¿no? Apuntes para la Gobernanza Inteligente en Destinos Turísticos en el marco de los tiempos del COVID-19. Sofía es abogada por la Universidad de ITELA, magíster en Asuntos Globales y egresada de la Yale University, docente de políticas públicas en la Universidad Austral, donde además dirige el programa intensivo sobre gobernanza urbana, cómo gobernar las ciudades hoy. Es profesora, visitante en USAM y la UP, jefa de gabinete del equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas del Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sofía, bienvenida, buenas tardes. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, la verdad muy contenta de poder participar hoy en la Feria Internacional. Felicito, la verdad, a sus organizadores, estoy bastante impactada con cómo ha sido organizado, así que muchas gracias por invitarme. Como dijo Oscar, yo soy profesora de, digamos, entre otras cosas, soy profesora en la Escuela de Gobierno, donde me especializo en temas de gobernanza urbana, y donde doy clases y talleres sobre diseño de políticas públicas. Y en este sentido, tengo contacto con un montón de hacedores de política pública, con gente que está en la gestión, y muchas veces escucho o me preguntan planteos que son similares, ¿no? Gente que está en la gestión, que se siente muy tironeada, muy, digamos, presionada para obtener resultados, a la vez que tiene ciertas limitantes de presupuesto, de recursos humanos, de infraestructura, y cuando me preguntan, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para obtener resultados con muchas veces menos recursos de lo que uno debería tener? Siempre les digo, el diseño de políticas públicas puede ayudar a eso, una buena planificación, una planificación, una formulación, una planificación de política pública acorde, puede ayudar a obtener buenos resultados, y en este sentido, y ahora les comparto pantalla, Oscar, si no se ve, te pido que me avises, y en este sentido, la presentación que les traigo hoy, y la idea que, digamos, según la cual estructuré mi breve charla, tiene que ver con qué cosas del diseño de la gobernanza pueden ayudar a gestionar destinos turísticos urbanos, y no solo urbanos, sino también aquellos destinos turísticos que sean rurales. En este sentido, la idea es que ustedes se puedan llevar algunos elementos de lo que es el diseño de políticas públicas, dos grandes ideas, conceptos que tienen que ver con la gobernanza, que son los centros de gobierno y el trabajo multinivel en red, y después cinco consejos que me tomé el atrevimiento de anotar, porque creo que les pueden servir, no importa la escala de la localidad turística de la que estemos hablando. Obviamente, yo vengo del campo de las políticas públicas en general, no necesariamente de la política pública de los destinos turísticos, entonces me parece que es interesante repasar cuáles son las peculiaridades que tiene hacer política pública en este tipo de localidades, ¿no? La primera tiene que ver, obviamente, con la presión por, o mejor dicho, la necesidad de atraer justamente turistas, y esto requiere una serie de estrategias de política pública que deben ser pensadas. A la vez, una fuerte necesidad de movilizar la economía local del destino turístico, y de crear fuentes de empleo, especialmente en aquellos segmentos de la población en donde el desempleo suele ser alto, esto varía de acuerdo a los países, pero normalmente la población joven suele tener tasas de desempleo que son altas, y esto a la vez que se respeta, ¿no? El, digamos, el medio ambiente, mejor dicho, el ambiente, la sostenibilidad, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural de la ciudad, o de la localidad, y en este año, justamente, el año que se viene, hay dos cuestiones más que me parece que son importantes, que tienen que ver con el manejo sanitario, especialmente en temporada, y con la resiliencia, ¿no? Con la capacidad de, justamente, sobreponerse a distintos shocks externos que un destino turístico, como cualquier localidad, puede tener. En este sentido, lo que estructura, digamos, la presentación es, bueno, ¿cómo puedo yo gestionar un destino turístico de manera adecuada y exitosa en este contexto tan complicado como el que estamos manejando? Y para eso, me parece, hay dos grandes pilares que desde el campo de la política pública pueden ayudar. Primero, un diseño adecuado de política pública, y después una estructura de gobernanza que sea adecuada para la localidad de que se trate. En políticas públicas, generalmente, hablamos de lo que es el ciclo virtuoso de las políticas públicas, que se inician con una etapa de gestación o de formulación de la política pública, en la cual la política pública llega a la agenda política, generalmente va de la agenda pública a la política a la agenda de gobierno, que son cosas que son diferentes, ¿no? Y luego pasa a una etapa de diseño, ¿no? En la etapa de diseño, de la cual voy a hablar en un momento, uno toma decisiones, decisiones que son estratégicas y que a veces son difíciles de tomar. Luego viene una etapa de implementación, y luego una etapa de evaluación, que, en teoría, en lo que es este ciclo virtuoso, retroalimenta, ¿no? Retroalimenta lo que es la formulación de política pública. Me voy a detener en esta charla en lo que es el diseño, ¿no? Y cuando uno hace diseño de política pública, se hace tres, hay tres actividades y tres preguntas fundamentales. La primera es cómo recortamos lo que va a ser la acción del Estado, o la acción, esto también puede ser, digamos, del Estado, puede ser de algún privado o de alguna cámara, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, allí, para simplificarlo, lo primero es entender el contexto, ¿no? Y acá, en el contexto, uno tiene que tomar en cuenta cuestiones socioeconómicas, cuestiones que tienen que ver con las tendencias de turismo, que me imagino que uno de mis copanelistas van a hablar justamente de eso. Pero en este contexto es importante analizar y hacer doble clic en lo que es el contexto sanitario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grandes preguntas que creo que hay que hacerse, no? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud de mi localidad? ¿Y cuánta gente yo espero en mi localidad? ¿Y cómo eso va a impactar la capacidad? La segunda es, ¿cuál es la capacidad del sistema de salud de las localidades aledañas, no? De las localidades que, digamos, que rodean al destino turístico. Una tercera pregunta es, ¿estoy cerca de un polo sanitario? Generalmente es una ciudad en donde tenemos una gran concentración de hospitales, de clínicas, de servicios médicos. Una cuarta pregunta es, ¿ese polo sanitario, a su vez, es un destino turístico? Porque si yo estuve, digamos, manejando una localidad, apoyándome en un polo sanitario que está cerca, pero ese polo sanitario, a su vez, es un destino turístico, eso va a informar lo que va a ser mi decisión de política pública. Y una quinta cuestión, que me parece que vale la pena preguntarse, es, ¿cómo funcionó en 2020 la articulación entre el gobierno nacional, entre el gobierno provincial, entre los gobiernos locales? ¿Fue una relación amena? ¿Funcionó bien? ¿Funcionó mal? Todo eso nos va a informar. Una vez que tenemos este contexto armado, y esto lleva tiempo, la idea es también analizar dentro de este contexto, bueno, cuáles son los problemas y las oportunidades, ¿no? Porque estas son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar política pública. Y luego de eso, fijar justamente objetivos, ¿no? Generalmente, las políticas públicas exitosas son aquellas que tienen un objetivo que es claro, ¿no? Este objetivo va a depender de la localidad, y va a depender de, digamos, de las características del lugar, de la situación. Esto es muy difícil dar un solo objetivo, o dos o tres objetivos que sean comunes para todos. Pero podría ser desde incrementar la cantidad, podría ser desde la ocupación, podría ser desde la cantidad de actividades que se hacen, la cantidad de turistas que llegan, digamos, ahí hay distintas cuestiones que van a depender de la localidad de que se trate. Otra cuestión, una vez que uno ya tiene el objetivo, es justamente planificar, ¿no? Planificar para cada gran objetivo que se plantea la localidad, objetivos específicos, y es muy importante en este caso que se incluyan elementos de monitoreo, de cómo yo sé que estoy llegando a destino o no. Porque eso lo que nos permite es, tal vez, uno imagina desde el escritorio una política pública, y luego son justamente estos indicadores, estos elementos de monitoreo que te permiten saber si estás por buen camino o no. Entonces es muy importante que en la planificación se incluyan elementos de monitoreo. Ahora bien, una cuestión muy importante cuando uno diseña políticas públicas es, ¿para quién? Y en los destinos turísticos, generalmente, hay como un doble beneficiario, que es por un lado el turista y por otro lado el habitante de la localidad. Y en este sentido creo que es muy importante y vale mucho la pena que se enfoquen en pensar cuáles son los perfiles, y esto obviamente cada localidad lo debe tener en claro, cuáles son los perfiles de los turistas y cómo la pandemia puede haber afectado ciertas cuestiones de estos perfiles. Les pongo un ejemplo, si yo soy una localidad que tiene turismo receptivo, o que el 80% de los turistas llegan por micros de larga distancia, o por avión, Bueno, eso es una cuestión a atacar. Necesito entender bien el perfil del beneficiario de la política pública para poder ir adaptándola. Una cuestión que, como para resumir la parte de diseño, es justamente tratar de trabajar en estos tres pasos, ¿no? El recorte del problema o la oportunidad política pública, que es el contexto, el qué, que son los objetivos, y el cómo, que es la planificación. ¿No? Serían como tres grandes pasos. Ahora bien, siempre es muy importante y hay siempre un gap entre, o digamos, una brecha entre el diseño y la implementación. Porque para tener una buena implementación es muy importante este concepto que, digamos, da nombre a este panel y que es uno de los pilares de lo que son, digamos, los destinos estructurales inteligentes, que es la gobernanza. Y acá me parece que es importante dos grandes cuestiones. En primer lugar, tener lo que se llama un centro de gobierno, esto es una, o sea, sería como una mesa chica de alguna forma, pero más formalizada, en donde haya personas que tengan poder de decisión y poder de coordinación para poder articular la gestión y que se reúna de manera periódica. Y lo segundo tiene que ver con el trabajo en red. Hoy más que nunca, para hacer una buena gobernanza de destinos turísticos, y de realidad una buena gobernanza en general es importante trabajar con el sector privado, con los vecinos, los habitantes de la localidad, y con las localidades aledañas. Cinco consejos que me parece que les pueden servir y que, digamos, que creo que son importantes en este punto. Por un lado, el primero tiene que ver con los planes de contingencia, esto me imagino que es algo que ya conocen, y me imagino, no sé, si desde el Ministerio del Turismo Nacional, Provincial, o del país de que se trate, seguramente haya sugerencias de planes de contingencia. Pero es muy importante tener un plan de contingencia por cualquier eventualidad que suceda relacionada con el COVID. Por otro lado, otra cuestión muy importante de política pública es, por un lado, la reformulación del espacio público, esto lo estamos viendo en un montón de localidades, y lo bueno, entre comillas, que tiene esto es que es bastante eficiente a nivel costo, no es caro, no suele ser caro. Eso, por un lado, para los espacios públicos, pero también es importante enfocarnos en la infraestructura privada, ¿no? Ayudar a los privados, porque los privados también tienen infraestructura y espacios que necesitan ser acondicionados para poder servir al propósito turístico. Y las dos últimas cuestiones que me parece que son muy importantes es el tema de la comunicación. Acá, hay por un lado el tema de salir a vender el destino, sobre lo cual no me voy a explayar, pero creo que dada la tendencia que vemos de que hay menos gente que va a volar en avión, de que hay menos gente que va a ir al exterior, etcétera, yo creo que ahí hay un campo enorme para las localidades para salir a vender o atraer más turistas desde ese lado. Pero por otro lado es importante que cada localidad tenga un equipo de comunicación que esté preparado para hacer una comunicación proactiva que tranquilice a la población, que sea asertiva. Este es un ejemplo que, digamos, del medio, del pico de la pandemia, del mercado como de Abastos de Madrid, que me pareció interesante, en el cual se designó una vocería y había una acción coordinada y proactiva en redes sociales, en donde se mostraban datos duros, se mostraban información sobre todos los trabajos de higiene que se hacían, se reconocían los trabajadores esenciales, es importante ser proactivo en este tipo de información, sobre todo porque nos imaginamos que si hay brotes de COVID en diferentes localidades, eso puede afectar las reservas, por ejemplo, a posteriori. Y lo último a lo que me quiero referir tiene que ver con la concientización, yo creo que la concientización va a ser clave, acá cada localidad puede decidir si tiene, creo que va a ser como una combinación entre gente que trabaja en la localidad, gente que se contrate temporalmente, y sobre todo los vecinos, los habitantes de cada localidad, trabajar en una, y acá es donde el trabajo en redes es muy importante, que la concientización es un trabajo que no es solamente del Estado, también es de la sociedad, y que es importante para poder cuidarnos, digamos, entre todos y que pueda funcionar en este caso la temporada turística. Bueno, la verdad es que antes de cerrar, les quiero dejar, bueno, mi correo, mis datos, que los tienen, y me imagino que los van a poder tener por las redes de la feria, si alguno tiene alguna duda, obviamente, en la medida de mis posibilidades, si alguno tiene alguna duda sobre planificación o sobre monitoreo, lo que sea, estoy a disposición, así que, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Sofía por tu presentación, vamos a estar atentos al chat si surge alguna inquietud, totalmente cierto lo que decís, de que es necesario que todos los gobiernos centrales o en este caso en nuestro país, gobierno central, provincias o municipios, cuenten con diferentes reglamentaciones y diferentes maneras de encarar la problemática, sobre todo en el, ahora que estamos hablando, en el encuadre de la contención de la pandemia, el Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina ha desarrollado un conjunto de protocolos en ese sentido, vamos a estar articulando y presentando esa temática dentro de unos días, y ahora nos encontramos, vos hablabas bien ahí de la importancia de los diferentes estadios en lo que es la gestión de políticas públicas, ¿no? En ese sentido te quería preguntar que, nada, es sumamente importante todo lo que es pre-factibilidad, factibilidad de una propuesta, etcétera, y desde una mirada de lo que es la política pública, bueno, ¿cómo podemos evaluar justamente la factibilidad de esas propuestas de las políticas públicas? Sí, gracias, gracias Oscar. Generalmente hay varias maneras de evaluar la factibilidad, una forma interesante es pensarlo como haciendo, como si fuese un puntaje desde distintos ángulos, ¿no? Evaluar la factibilidad económica, evaluar la factibilidad política, la factibilidad administrativa, la factibilidad técnica, porque muchas veces hay ideas que tienen, por ejemplo, una enorme tasa de factibilidad en la mayoría de los campos, pero no tienen apoyo político, entonces no van a progresar, o a veces uno tiene ideas que son muy buenas, pero no cuenta con los recursos financieros, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no se haga? No, simplemente hay que ver si se puede hacernos una articulación público-privada para lograrlo, o si directamente hay que descartarlo, pero definitivamente para bajar las grandes ideas, los grandes diseños de política pública a la realidad, es importante pasarlo por un tamiz de factibilidad. Muy bien, gracias, sí, efectivamente, ¿no? O sea, y para los que nos están escuchando, que por ahí el término de estudio de factibilidad no es tan familiar, podemos sintetizar en que es un análisis pormenorizado si es viable, ¿no? un proyecto para poder encararlo, o sea, toda una vida de planificación justamente se hace en miras de que a las resultas de esa planificación uno no articule acciones que después uno tenga que desandar o terminen fracasando. Entonces, bueno, todos esos estudios previos es justamente mirar si es viable, si es posible sostenerlo en el tiempo, ¿no? Bueno, Sofía, agradezco mucho tu intervención, tenía un par de consultas más, pero para respetar los tiempos pactados vas a seguir igual acá conectada un rato más con nosotros, como nos comentaste en el back, encantado con la plataforma, así que una vez que concluyamos te invitamos a que sigas visitando los stands y los otros espacios que tenemos en la FIDI. A continuación y siguiendo un poco en el marco de la temática de diferentes acciones que se están planteando en miras del trabajo en el contexto del COVID, nos están acompañando Marcelo Corti y Nazarena Grana, ellos nos estarán hablando justamente sobre el rol estratégico del turismo sostenible post-COVID. Bienvenido, chicos, Marcelo es magíster, Marcelo Corti, experto en materia de gobierno y políticas públicas y desarrollo sostenible, docente de la materia de planeamiento de largo plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, está acompañado de Nazarena Grana que también cuenta con una amplia experiencia y formación en actividad turística, es un gusto para nosotros que nos estén acompañando, les dejo entonces al auditorio para que escuche la experiencia y la temática que nos vienen a comentar. Gracias, chicos, por estar compartiendo el espacio. Gracias, Oscar. Bueno, felicitaciones a todos los organizadores de la feria, la verdad que es increíble y bueno, definitivamente, si el mundo cambió en materia de turismo, creo que va a cambiar y mucho más. en ese sentido, nosotros entendemos que el turismo sostenible viene a darnos una propuesta. Yo, aparte de ser parte de gestionar de la asociación civil que venimos trabajando en políticas públicas hace tiempo, soy el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable y entendimos acá, por lo menos en la Facultad de Ciencias Económicas que es clave empezar a ver todas las interacciones y las generaciones de valor económico con una mirada más ambiental y más social porque bueno, definitivamente parte de lo que nos está pasando tiene que ver con eso. En ese sentido y para empezar voy a contar como una anécdota que fue la última actividad que viví prepandémica así de interacción y de participar en un congreso que fue una invitación en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes porque allí se estaba con un plan el gobierno municipal estaba queriendo instalar un shopping o habilitar la instalación de un shopping específicamente en la playa y en ese momento mi propuesta fue bueno, cuando hablé con algunas autoridades y cuando tuve que exponer en el congreso que organizaron era en no mucho tiempo va a ser más valioso para una ciudad una playa que un shopping y la verdad es que cada vez más queda eso en evidencia sobre todo después de lo que estamos viviendo y por eso entendemos que lejos está de ser el cuidado del ambiente un un obstáculo al desarrollo sino todo lo contrario es una gran oportunidad que tenemos por delante y en eso el turismo no tiene nada de excepción al contrario todo el potencial que viene va a venir de la mano de la sostenibilidad y aquellos lugares que se hayan logrado adaptar para esto van a tener una ventaja competitiva sobre otros que no lo hayan hecho el mundo va a empezar a ver con muy buenos ojos este tipo de prácticas los jóvenes un público cada vez más creciente ya lo están viendo con muchos mejores ojos así que bueno solo para empezar y para dar un un prólogo a la presentación y darle la palabra a Nazarena para que para que vayamos avanzando bueno muchas gracias para entender un poco esto que se viene hay que entender un poco de dónde venimos y es por eso que quisimos presentar un poco los números en los cuales este se basa la actividad o lo que se estaba basando en la actividad antes del COVID para dimensionar los desafíos que enfrentaba en su momento y los desafíos que ahora va a tener que recapitular si nos pasamos solo en un dato cuantitativo en el 2019 se desplazaron 1500 millones de turistas a nivel mundial y esto obviamente genera un montón de consecuencias y vemos como también este crecimiento en los últimos 10 años ha casi duplicado el número de turistas de desplazamientos a pesar de que en el 2019 se había se había relativizado el crecimiento por muchas cuestiones geopolíticas por bueno la salida del Brexit por un montón de otras cuestiones igual el turismo ha estado últimamente en crecimiento y esto es importante ver cómo es lo que está pasando si hablamos de turismo siempre viene acompañado con lo que dice el empleo porque es una de las cuestiones en las cuales el turismo tiene un punto a favor el 10.3% de los empleos a nivel general son del turismo de forma directa o indirectamente hay una cuestión interesante cuando hablamos de empleo en turismo que no debemos dejar de analizar no solo el dato cuantitativo que podía ser este 10.3% sino también la calidad o no que genera o tiene el empleo el empleo decente en turismo así que hay que tender a buscar y analizar estas dos cuestiones que muchas veces se deja lo cualitativo de lado esto a mí siempre lo uso para que tiene la actividad turística y es una imagen que se sacó el año pasado en mayo del año pasado de una página que es like data que es conocida que muestra en tiempo real los aviones que hay en el mundo y a mí siempre me resultó avasalladora la imagen porque lo que hace es mostrar un poco esto estos 1500 millones de turistas están ahí reflejados en esos aviones que circulan minuto a minuto por el año que circulaban minuto por minuto en el aire y también dimensionar un poco algo que nunca se habla o se habla muy poco de cómo se distribuye el turismo en el mundo el 50% de esos 1500 millones que estábamos hablando de turistas se concentran en lo que es Europa o sea que la mayor parte de la distribución del turismo se lo lleva al continente europeo el 25% restante o sea el 25% se lo lleva Asia y Oceanía un 10% lo tiene América del Norte y para considerar lo que tiene o la cuota de mercado que tiene América del Sur solo un 3% entonces es importante entender esto porque es un poco también pagarnos desde donde estamos visualizando este tipo de de volumen otra cuestión importante e interesante analizar es que el 8% de los gases de efecto invernaderos son atribuibles al turismo y esto obviamente también dimensiona un poco también lo que significa la actividad turística y los impactos que puede generar la actividad turística el turismo se viene desarrollando asiduamente desde lo que es el concepto de turismo masivo esto genera impactos indiscutibles en lo que es primero la sociedad receptora por otro lado en el ambiente y por otro también en lo que es la experiencia del turista en el destino entonces el encontrar el equilibrio en esta cuestión es fundamental para empezar a pensar en otras formas de desarrollar la actividad escapando de esta masividad que vemos que no logra cumplir con lo sostenible para eso también es importante el papel o el rol que tienen los objetivos de desarrollo para lograr el desarrollo sostenible y donde el turismo cumple un doble papel por un lado lo que es la contribución del turismo hacia lograr el desarrollo sostenible a través de lo que puede generar un empleo siempre que sea decente en lo que generar la protección de los recursos naturales todo lo que pueda generar el turismo hacia lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y por el otro lado también el papel que tiene para generar el turismo desarrollo sostenible garantizando estos objetivos o sea que es un doble mirada lo que hay que hacer cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible digamos que puede aportar el turismo y como estos objetivos de desarrollo sostenible le pueden aportar al turismo así que en ese contexto es en el que cae el COVID 2019 que todos lo hemos padecido y en el cual el turismo ha sido afectado desde muchas formas ese mapa que habíamos visto de extrema afluencia turística se transforma en este mapa mismo sacado en mayo de 2020 en misma página mismo mes se saca en la misma imagen en la cual obviamente se ve un armado de masía lo que es los aviones pero concentrado también esa baja en algunos destinos sobre todo más que en otros el 65% de la actividad turística de lo que es el desplazamiento turístico se vio disminuido en el primer semestre ahora vamos a ver un gráfico que lo explica mejor porque si uno piensa en la realidad actual y el 65% no pareciese tanto pero hay que entender que hubo el 93% de baja por ejemplo en el mes de junio así que esto se puede ver bien reflejado en este gráfico donde en la línea roja se puede visualizar lo que fue la actividad aérea comercial en lo que es el turismo y en la línea azul fue en lo que es el año 2020 la bajada como podemos ver se da recién en lo que es el mes de marzo principios de abril que es lo que nosotros también visualizamos en nuestro país porque los meses anteriores aunque ya estaban con vivencia del COVID no se había blindado todas las fronteras que es lo que pasó en marzo mediados de marzo de 2020 y hoy una bajada pronunciada y recién una recuperación para lo que es el verano del esmiserio norte pero no logrando nunca a igualar los números que veníamos o venía desarrollando en el 2020 y entonces esta nueva realidad turística lo que hace es pensar en todas las consecuencias que trajo aparejado este freno de la actividad por un lado para desaltar la parte ambiental si se pudo notar algunas recuperaciones de algunos destinos bastante siempre afectados por el turismo y recuperaciones ambientales breves en esos destinos en los cuales ha bajado la cantidad pero por el otro lado en contraposición con esta cuestión las pérdidas económicas generadas fueron gigantescas estamos hablando que para este año se prevé 700 millones de dólares de pérdidas y solo la recuperación está planteada de forma se prevé de forma con un escenario positivo que recién se va a realizar en el segundo semestre del año que viene así que así como hubo algunas cuestiones interesantes en esto de que bueno cómo se pudo ver en poco tiempo una recuperación ambiental las consecuencias económicas fueron tan drásticas porque obviamente todas las pérdidas económicas se transforman también en pérdidas de empleo así que es una doble mirada que no hay que olvidar y entonces acá es que nos paramos a decir a ver qué desafíos y qué oportunidades crea la actividad turística en este nuevo contexto primero el gran desafío y oportunidad es la adaptación adaptación a esta nueva normalidad en la cual el protocolo juega un papel esencial el gran problema es la falta de homenaje de los protocolos tanto a nivel nacional como en diferentes países o sea esto de lograr una coherencia en protocolos es fundamental encontrar un nuevo punto de equilibrio es volver a dimensionar lo que es la parte económica importante fundamental en lo que es la sostenibilidad la oportunidad a los destinos emergentes estos destinos emergentes en los cuales no eran los centrales pero ahora tienen una nueva chance de tener un nuevo papel protagónico en el turismo una recuperación de lo que es la conciencia esto de tomar conciencia de que quizás hay que encontrar un punto de equilibrio no era positivo ese turismo masivo y hay que empezar a abrir el camino de la sostenibilidad y es ahí en que nos pasamos a armar una especie de ruta de camino que los destinos pueden hacer para lograr el desarrollo sostenible donde el cambio por ejemplo climático es uno de los puntos iniciales para evitar las consecuencias del cambio climático hay que tener en cuenta cuál es la huella del carbono tratar de reducirla conocerla y tratar de trabajar en pro al cambio climático cualquier consecuencia del cambio climático va a traer pérdidas para el destino aquellos efectos por ejemplo cualquier desde lo que puede ser riesgos como los huracanes y demás obviamente va a traer consecuencias dejame aportar algo NASA en ese sentido definitivamente para la recuperación pospandémica los destinos más sostenibles van a ser los más fácil de empezar a recuperar los más masivos los más difíciles entonces ahí hay una ventaja competitiva directa como decía Nazarena también respecto de de aquellas cuestiones a tener en cuenta hacia adelante porque definitivamente en esta nueva en esta nueva realidad en esta nueva normalidad algunas cosas nos van a quedar otras cosas quizás cuando tengamos una vacuna ya aprobada y distribuida en toda la población vuelva a nuestra vieja normalidad pero definitivamente hay cosas que van a quedar y yo creo que en ese sentido nuestro país tiene un potencial gigantesco porque tiene muchos destinos que no han sido del todo explorados que no son claramente ni siquiera masivos ni siquiera conocidos pero la forma de explorarlos de una forma sostenible quizás uno a veces piensa en este sentido por ejemplo en la lógica que se viene aplicando hace muchos años en los esteros de Liberá que es un un destino interesante un destino que digamos se destaca por los cuidados ambientales que viene llevando adelante pero así como ese también tenemos la restricción de que no hay muchos otros y los que empezarían a surgir a partir de esta de esta nueva realidad digamos deberían ser sostenibles porque particularmente justo con el cambio climático si hay algo que va a sufrir el cambio climático y ya lo viene sufriendo es el turismo entonces alguien debería pensar claramente cómo hacer que el turismo sea sostenible deberíamos incorporar la lógica de que el turismo sólo sea sostenible no debería haber otro tipo de turismo por una cuestión de que va a atentar contra sí mismo nosotros nosotros en este momento de hecho estamos haciendo una colaboración un trabajo para OIT en este sentido y por lo menos entendemos que hay una intención de caminar hacia ese lugar así que definitivamente la sostenibilidad en turismo va a traerle beneficios principalmente al turismo ahí perdón Nasa para que puedas Sí, no, no, es que es eso es eso porque si no está haciendo una autodestrucción si no lo piensa de esa forma el turismo porque no es a largo plazo Chicos, perdón me toca la tarea difícil de marcar dos minutos por favor Sí, sí en dos minutos Mirá que rápido se apuró el auto Mirá que rápido que va el auto para llegar El ambiente todo lo que es el cuidado de los ecosistemas terrestres marítimos todo lo que tiene que ver con el turismo como impacto social aprovechar el papel premonerante en la inclusión social a través de lo que es el turismo todo el aporte que pueda hacer en lo económico en lo que es la reducción de la desigualdad a través de la generación de empleo decente ese sería digamos el camino que debe seguir para lograr la sostenibilidad de los destinos en resumidas cuentas Sí, y para cerrar un pequeño aporte es tratar de ver al turismo con esta interacción de factores con creación de valor económico con resguardo de cuestiones sociales producción de empleo de empleo de calidad de empleo decente y con el cuidado ambiental porque es en general y sobre todo en nuestro país es la principal fuente del turismo así que bueno definitivamente este era nuestro aporte cumpliendo con nuestros humildes 40 minutos hasta el autito nos ayudó bueno muy bien agradezco a Nazarena y a Marcelo por su presentación antes de pasar con el próximo expositor quería hacerle dos consultas breves con respuestas breves posible primero cumplo con leer en el chat nos están preguntando cuál creen que es la herramienta principal para promover la conciencia contestos si hay muchas pero yo creo que la educación siempre es una pero a ver digo y en esto voy a llevar voy a ir a mi pragmatismo de formación en ciencias económicas que seguramente digamos me va a dar un sesgo yo creo que el capitalismo no es ético digo per se por definición entonces lo que tenemos que lograr es mostrarle desde lo pragmático que hacer un turismo sostenible o incorporar la dimensión de la sostenibilidad es un buen negocio y esto son las comprobaciones que se van dando cada vez más no digo que no tenemos que ser éticos no digo que no tenemos que apelar a la concientización sino que digo ojo porque no solamente la transformación viene del lado de la conciencia sino también desde los nuevos modelos de negocios entonces en ese sentido cuando nos aumentaron la tarifa de luz nos volvimos sostenibles y no fue para volvernos sostenibles pero lo logró digamos empezamos a cuidar un recurso escaso que viene derivado de la generación de energía entonces en esto creo que está bueno ser pragmático muy bien bueno y en sintonía un poco con lo que fueron presentando y tu último comentario Marcelo ahí hace un rato Nazarena comentaba sobre los los ODS ¿no? tema que amerita una charla profunda tiene muchos amantes y detractores los objetivos de desarrollo 2 y de los cuales nada mi postura está clara yo soy de hecho soy promotor de los ODS así que bueno pero mi pregunta va un poco contextualizándolo ¿no? en esto de estar transitando situación de pandemia en donde el eje se ha puesto ha vibrado radicalmente todo el desarrollo normal desarrollo de la actividad el planteamiento de la agenda que al 2030 y bueno y todos los objetivos que hay detrás y demás como las políticas de vinculadas a sustentabilidad cambio climático y demás sin embargo nos encontramos frente a la difícil realidad de que el sector quiere recuperar si pronto necesita volver a a generar ingresos y bueno nada a ver preguntar un poco si ustedes tienen como dimensionen como golpean toda la agenda que ha planteado los ODS que estaban estipulados plazos de cumplimientos años y demás si se va a poder continuar con ese gran programa que había trazado los ODS y que hoy se ha visto también al menos herido en su esencia por esta situación tan inesperada ¿no? Bueno te voy a monopolizar la respuesta Nasa perdón perdón pero primero que creo que como como buen profe de planeamiento a largo plazo tener un plan siempre es bueno digamos siempre ayuda no te asegura los resultados pero te asegura mejores resultados que no tenerlos segundo que creo que tampoco es tan lineal porque fue como un sacudón el coronavirus que nos vino a dar y nos da la posibilidad de repensarnos o reinventarnos no solamente en Argentina sino a nivel global tercero nos deja una una experiencia inédita en términos de articulación del sistema internacional de relaciones principalmente lo que tiene que ver con Naciones Unidas y demás que en lo personal no creo que haya sido del todo positiva en términos de resultados pero sí en términos de proceso me parece que fue un proceso que nos puede aportar mucho hacia lo que viene y claramente los ODS o en mi opinión tienen algo muy bueno que es un un punto final o un punto mejor dicho un horizonte no un punto final porque no es que uno cumple ahí pero sí tiene un horizonte que es el 2030 y eso yo creo que es lo que hay que sostener en todo caso hay que ver cómo reformularnos y cómo hay que aprontar esos resultados pero la verdad es que creo que tenemos como en todo proceso experiencia ganada a partir de algo que jamás creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que podía pasar que de repente un día nos levantamos y el mundo tocó la perillita de off y de repente dejamos de producir a gran escala como lo veníamos haciendo de volar a gran escala como se veía en los gráficos que presentaba NASA de transportarnos en todo sentido donde reformulamos la idea de una ciudad de cercanía como mucho de lo que plantea también Sofía previamente por lo cual creo que es una gran oportunidad en lo personal estoy convencido de eso y al que quiera seguir porque para ser sustentables si no comernos el tiempo del que viene bueno quienes nos pueden escribir a gestionar o en lo personal Marcelo Acorti en todas las redes sociales me encuentran y ahí podemos seguir discutiendo sobre este tema tan interesante y estratégico para la humanidad ya a esta altura Bueno, muy bien gracias Marcelo gracias Nazarena por su intervención los invitamos a que se queden que visiten un poco la FIDI y a continuación tenemos a Rebeca Fernández Rebeca es una emprendedora por naturaleza experta en la materia de transformación de negocios mediante la implementación de técnicas innovadoras enfocada en lo que es el capital humano Global Analytics de hecho es un sector en el que ha trabajado durante más de 10 años Rebeca bienvenida ella es doble licenciada en dirección de turismo publicidad y relaciones públicas es conferencista internacional en materia de innovación y diversidad de emprendimientos etcétera desde el 2018 es fundadora y sido de Golden Human Capital consultora estratégica de transformación e innovación de negocios mediante la mejora de procesos de capital humano a través de técnicas innovadoras transformando formas de trabajo creando culturas ideales y aplicando Global Analytics desarrollando incrementando la productividad de crecimiento de las empresas Rebeca crea apasionadamente que la innovación y la mejora de los procesos relacionados con la forma en que se gestionan las personas es clave para que un negocio sobresalga y crezca gracias Rebeca por acompañarnos sabemos que estás en otra franja horaria no sé allá qué hora es acá son cerca de las 4 supongo que ya son cerca de las 8 de la noche está desde España acompañándonos gracias por estar presente gracias bueno primero de todo muchas gracias por esa presentación muchísimas gracias muchas gracias por haber confiado en mí y enhorabuena por esta gran jornada gracias a los ponentes habéis hecho una exposición maravillosa y ahora me queda hacerlo más difícil ser la última que habla en este panel bueno habéis hablado muchos de vosotros de cosas que he estado apuntando que yo voy a tocar bastante que habéis hablado de calidad en cuanto a empleos habláis de la cantidad de empleos que el turismo genera pero habéis hablado un poco de esa calidad y esos datos cualitativos luego también habéis hablado de todo el tema de sostenibilidad también habéis hablado de los de lo que ha bueno de los goles de Naciones Unidas para la sostenibilidad del 2030 y cómo podemos fomentarles y cómo el turismo por supuesto tiene que ser también sostenible yo voy a hablar de algo que bueno como Oscar bien ha dicho que es un poco lo que yo hago que es transformación digital innovación nuevas tecnologías y me voy a enfocar un poco más en el sector turismo dejar un poco de lado el recurso capital y me voy a enfocar en el sector turismo y voy a hablar sobre todo de una tecnología que me imagino que muchos de vosotros habéis oído sobre todo ahora con la pandemia que se llama blockchain y voy a hablar un poco sobre ella de cómo puede favorecer a todo lo que habéis hablado de sostenibilidad de cualitativas de datos información y cómo hacer más eficiente al mundo del turismo el sector turismo que es tan importante a nivel mundial entonces voy a compartir pantalla si me permitís y lo tengo que hacer un poco más grande vale imagino que veis mi pantalla ¿verdad? sí vale ok bueno pues eso voy a hablar del futuro del trabajo este era el título de mi ponencia pero me voy a enfocar más en como os digo en innovación en nuevas tecnologías entonces bueno ya habéis hablado de citras pero bueno voy a volver a soltar el rollazo porque quiero también poner un poco el presentar un poco para que para que todo el mundo volvamos a saber que el turismo es muy importante es una de las economías es uno el sector más importante a nivel mundial lo sabemos pero desafortunadamente ha sido el más afectado con esta pandemia también lo sabemos sabemos que por ejemplo que las llegadas del turismo a nivel internacional han caído un 93% en junio en comparación con 2019 y ha habido un desplome de la demanda de viajes internacionales en el periodo de enero y junio de 2020 que se traduce en una pérdida de 440 millones de llegadas internacionales y alrededor de 460 mil millones de dólares por ejemplo en los Estados Unidos está claro que como podéis ver también en la imagen de la organización mundial del turismo se han perdido entre 100 y 120 millones o 120 millones de empleos están en riesgo y bueno no voy a soltaros el rollazo más aquí simplemente deciros que obviamente han sido las más afectadas y que tenemos que hacer algo con ello tenemos que reactivar y el turismo tiene que salir fortalecido entonces lo que os quiero contar también es datos del año pasado en 2019 la importancia que tiene el turismo el turismo aporta 8,9 dólares trillones de dólares al global GDP que es el producto interior bruto global lo que supone un 10,3% del global GDP genera 330 millones de trabajos en el mundo es decir uno de cada diez trabajos del mundo vienen del turismo y por ejemplo en España que es donde estoy ahora mismo supone el 13% perdona el 12% del producto interior bruto y genera más del 13% de empleo en España es un sector muy importante lo sabemos vuelvo a hacer hincapié y bueno ya sabemos que estamos en pandemia desafortunadamente y que está afectando mucho pero tenemos que ver cuáles son las prioridades para que podemos recuperar al turismo habéis hablado de sostenibilidad aquí os muestro algunas de las prioridades que se están hablando en la Organización de Turismo y en varios portales de turismo en los que lo que yo destaco es que hablan siempre de la transformación digital como una prioridad muy importante para que se recupere el turismo hablan de convertir la innovación y la sostenibilidad en la nueva normalidad que lo habéis comentado anteriormente hablan de crear puestos de trabajo con valor añadido gracias a las nuevas tecnologías hablan también de armonizar y coordinar protocolos y procedimientos aprovechar la colaboración público privada para una reapertura eficiente y bueno proporcionar liquidez y proteger al empleo entonces yo esto os lo muestro porque quiero dar una vez más hincapié a la importancia de la innovación la tecnología para que el turismo pues salga reforzado y salga de todo esto entonces os pongo esta imagen porque yo creo que ya estamos un poco como perdidos decimos ¿qué hacemos? ¿qué camino tomamos? no sabemos por dónde ir es un poco yo creo el sentimiento que tenemos todos de tenemos muchas opciones de dónde voy qué hago qué no hago me quedo en casa tengo miedo y yo siempre pongo estas imágenes cuando hablo porque me gustaría que pensarais con quiénes identificáis en la imagen de la izquierda vemos la misma bola y vemos un problema y vemos que una persona dice que es un problema y otra persona que es una oportunidad perdón la misma bola es un problema o oportunidad ¿quién sois vosotros? y luego también en la imagen de la derecha vemos que bueno están los hombres de la prehistoria con las piedras ¿no? y está otra persona con ¡hey! tenemos ruedas y no nos estamos muy ocupados eso es un poco lo que hablamos con temas de innovación entonces ante este problema ¿vemos una oportunidad o lo vemos un problema? y luego cuando hablamos de innovación estamos tan ocupados que no queremos saber o no queremos escuchar una idea que puede ser buena y que puede ayudarnos simplemente os lo dejo ahí para que penséis entonces lo que está claro es que estamos ante lo que llamamos un entorno buca es decir estamos en pandemia pero puede volver a pasar ¿no? es decir la pandemia ha llegado es verdad está desafortunadamente está afectando a muchísimas personas en el mundo muchas personas están muriendo sabemos que es algo dramático y desastroso pero puede volver a pasar puede pasar una desastre natural o puede pasar cualquier otro suceso que desafortunadamente nos haga tener que reajustarnos reinventarnos incluso como bien digo innovar es lo que se llama buca que no se os lo habéis oído pero significa bueno las sílabas en inglés el factor sería volátil mundo incierto complejo y ambiguo y como lo abordamos este entorno pues lo abordamos a través de una visión de la comunicación entendimiento empatía claridad transparencia y agilidad y flexibilidad y con todo esto ¿qué nos dicen los expertos? porque una cosa es lo que yo voy a pensar pero ¿qué nos dicen los expertos del turismo? ¿de cómo podemos salir de esta de esta situación en la cual muchas empresas turísticas están cerrando no hay tantos viajes mucha gente está perdiendo empleo entonces nos dicen que la estrategia en turismo está cada vez más encaminada a ser científica es decir que absolutamente sea cuantificable y medible ¿vale? una vez más ahora os hablo de la tecnología el cambio estratégico del sector turismo pasa por el uso de nuevas tecnologías como el big data inteligencia artificial la robótica el blockchain para mejorar la eficiencia del viajero también para dar la respuesta a la escasez de profesionales y fomentar el turismo más sostenible y rentable que es lo que hablaba también anteriormente y hoy en día el cliente vale más que su mero beneficio transaccional es decir el cliente o el turista genera reputación de marca atrae nuevos clientes e incrementa el valor de un cliente futuro ¿vale? entonces volvemos a lo mismo hablan de datos de ese human centric ¿no? de si que hagamos algo procesos pensando en las personas y luego de la tecnología antes de hablar de esta de esta de esta de esta slide quería comentaros que la tecnología nos brinda muchos beneficios nos hace ser más eficientes más productivos porque automatizamos procesos pero también aumenta que tengamos más datos ¿vale? y de ahí el tema de la información y que podamos tomar mejores decisiones ¿vale? porque imagino que todos habéis oído que una frase muy famosa que todo lo que se mide mejora entonces una vez más por ello es tan importante la tecnología en cualquier tipo de sector pero en el turismo ahora mismo es clave entonces ¿qué es importante tener en cuenta? vale el turismo una vez más estamos en un entorno dramático pero tenemos que intentar pensar en estrategias o en innovar para poder salir del paso ¿no? entonces el turismo se está reinventando por ejemplo vemos cada vez más hoteles y destinos países ciudades que se están convirtiendo en co-working spaces se están intentando reinventar ya no es el típico hotel al que voy y me quedo sino que es un hotel al que voy y trabajo luego por ejemplo vemos Gran Canaria aquí en España o Dubái por ejemplo están fomentando los visados o viajes de trabajo en remoto ¿vale? es decir ya no es el típico destino al que voy a la playa sino que es un destino el que tiene también un algo específico que es como un trabajo en remoto una vez más el turismo genera muchos puestos de trabajo y es muy importante tener en cuenta también a nuestro cliente interno hay que cuidarle porque no solamente es el viajero el que es importante también es las personas que trabajan en directa o indirectamente en el sector del turismo el turismo tiene más del 75% de lo que llamamos informal data es los datos que hablabais antes cualitativas que se supone que no se pueden capturar se pueden capturar y una vez más es más del 75% y es clave para cualquier tipo de proceso o acción que hacemos en cualquier en cualquier pase de donde estemos de la cadena de valor el sector turismo tiene problemas en excesos problemas de taxas envíos certificaciones luego una vez más los gustos de los viajeros cada vez son más diversos y las reservas pueden venir de manera directa o indirecta redes sociales y como una vez más vuelvo a hacer hincapié que es que el turismo tiene un impacto directo con el producto interobluto de los países y a nivel global por ello es importante que automaticemos procesos todos los procesos para que tengamos una mejora de mejor manejo de los datos lo cual ayudaría a un mejor control tanto funcional como económico del sector del turismo esto es lo que bueno no son imágenes de lo que os hablaba anteriormente de que los otros se están transformando esto es un poco pues un mapa de cómo esto seguramente que aquí faltará un montón pero hay un montón de empresas diferentes gente todo el mundo usamos diferentes plataformas para mirar un viaje para reservar para ir al avión es decir cada paso que damos está en una plataforma diferente entonces hay muchas veces que esto es incontrolable porque la cantidad de datos que se genera ahí es brutal ¿no? luego esto también es una icografía que he encontrado en lo que sería en la organización mundial bueno de española del turismo y hablan un poco pues de las 10 tendencias en transformación digital del turismo ¿no? y bueno lo que ya sabemos un poco el móvil negocios estacionales smart cities que es lo que hablaba anteriormente redes sociales big data todo esto creo que ya nos suena y todo más o menos lo conocemos pero lo que yo quiero hablar ahora es un poco de lo que hablaba anteriormente ¿no? de lo que realmente se se mide mejora y como veis aquí hay muchísimas plataformas tecnologías en el turismo tenemos a rabiar pero algo algo está fallando que todavía hace que el sector turismo no sea lo suficientemente eficiente ¿no? que no tengamos esos datos cualitativos que haya muchos problemas de pasación es decir podríamos tener más incremento del producto interior bruto si vendría si realmente tendríamos control ¿no? de esos pagos en el turismo entonces una vez me están apurando con los tiempos vale ¿cuánto me queda? un par de minutos para para irse a la idea bueno simplemente voy a hablaros de blockchain ¿ok? simplemente deciros que la tecnología hay varias tecnologías en el mundo y blockchain es una es una gran solución para todo lo que está pasando en el mundo del turismo porque la tecnología blockchain es lo que llamamos un peer-to-peer system ¿vale? que es nos eliminamos el middleman sería una una transacción que haríamos entre entre Rebeca y Oscar y lo que hace es que uno tengamos que tengamos nosotros controlamos los datos somos nosotros los que controlamos los datos lo que hace es que tenga cuatro aspectos muy importantes y ya termino que aumente la visibilidad ya que capturamos cada transacción y el registro no se puede cambiar hace que se quede el historial y haya siempre una visibilidad clara para cuando hagamos auditorías por ejemplo ¿no? se crea un ecosistema ¿vale? porque crea formas más fáciles de incorporar nuevos participantes y hace que sea menos costoso en comparación con otros modelos de integración de tecnología luego el tema de armonización mediante el uso de contratos inteligentes que se llaman Smart Contrast que hace que todo sea mucho más rápido y una más abordaría claramente lo que llamamos el fraude ¿vale? porque al tener ese control entre tú y la persona que el cliente y por ejemplo sería el cliente y la empresa que te están probando el servicio el fraude sería también algo que se eliminaría casi en su totalidad ¿vale? está claro y ya para terminar que todo esto no sirve para nada si no sabemos cómo hacerlo por ello que también es importante que tengamos un buen proceso de transformación que diseñemos una estrategia y que sigamos los pasos adecuados para implementarlo y ya lo siento mucho tengo que terminar pero quería decir que todo empieza desde aquí desde la cabeza pero ya me Oscar me me dice que termine ¿no? Pido mil disculpas lo habíamos hablado previamente era un panel de bueno 3 barra 4 speaker en muy poco tiempo así que bueno igual si bien no hay tiempo no quería dejar de preguntarte aunque sea una pregunta breve con una respuesta del mismo sentido ahí hablaste muy por arriba de blockchain es una herramienta muy interesante bastante innovadora acá al menos en estas latitudes el tema hace no sé el último tiempo se empezó a instaurar ahora lo que si bien lo presentaste pues también un poco por falta de tiempo hacía grandes rasgos antes ¿no podrías darnos un ejemplo puntual en esta vinculación con con el turismo digamos este nada un ejemplo de cómo blockchain podría ayudar si por ejemplo puedo dar un ejemplo que son bueno empresas grandes no voy a decir nombres de reservas de plataformas de reservas que tenemos para reservar cualquier tipo por ejemplo hoteleras o de alojamiento este tipo de empresas nos cobran un fin ¿no? un porcentaje yo soy yo tengo un hotel y tengo que pagar un porcentaje a esta empresa para que yo esté en esta plataforma y para que me busquen clientela con blockchain eliminaríamos ese tipo de plataformas no quiero decir que quiero eliminar las plataformas pero lo que quiero simplemente hacer hincapié es que yo como hotel podría tener un negocio directo con un cliente y no tendría que tener esa plataforma o pagar ese 20% de comisión que la plataforma nos 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 exige luego otro otro ejemplo muy rápido en el mundo de turismo sobre todo en los aviones y en agencias de viajes tenemos siempre muchísimo tiempo para buscar documentación con blockchain esto se eliminaría porque una de las ventajas que tiene es la identificación de las personas eso sería en real time entonces sería también un proceso mucho más eficiente se eliminaría muchísimo papeleo que tenemos que estar gestionando en el proceso de turismo perfecto muchas gracias Rebeca por tu intervención lamento igual que el resto el poco tiempo pero bueno seguramente quedan el contacto de ustedes para aquellos que quieran seguir profundizando sobre la temática y no faltará espacio en donde podamos seguir dialogando al respecto bueno nuevamente agradecerle a todos los panelistas que estuvieron en este bloque cerramos así la primera parte de gobernanza inteligente con diferentes miradas diferentes aristas que hacen a la temática lo cual nuevamente gracias también al auditorio por estar ahí presente quédense ahí que ya en 3-5 minutitos empieza el siguiente bloque un bloque interesante con parte del equipo técnico de la red de destinos turísticos inteligentes con una mirada diferente sobre el tema ya volvemos muchas gracias a todos por estar ahí